¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestra cobertura sobre lo último en relación con COVID-19. Funcionarios de salud locales dicen estar preparándose para más pacientes contagiados con coronavirus. Casos del virus han aumentado en todo el estado y se espera que esos números lleguen a un punto más alto para el 14 de abril. Eso según la Institución para Medidas de Salud y Evaluación. Autoridades de salud locales comentaron que esperan que las cifras de casos en el condado de Fresno aumenten aún más en unas semanas. Autoridades de salud especulan que en el condado de Fresno el incremento de casos aumente por un buen tiempo. Y por el momento estos son los números oficiales de casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. En el condado de Fresno cuenta con 146 casos, 3 muertes y 6 recuperaciones. El condado de Tulare tiene 168 casos con 7 muertes y 9 recuperaciones. 30 casos en el condado de Madera y 2 muertes y 8 recuperaciones. El condado de Merced confirmó 34 contagiados con 1 muerte y 3 recuperaciones. El condado de Kings tiene 5 casos. Por lo tanto, el condado de Mariposa continúa con 0 casos. Y al sur del Valle, el condado de Kern reportó 271 casos y 2 muertes. Por su parte, el estado de California está trabajando en obtener más suministros necesarios para trabajadores de salud. El gobernador Gavin Newsom informó que el estado intenta obtener más de 200 millones de mascarillas cada mes trabajando con grupos no lucrativos y fabricantes y de esa forma prevenir el sobrecobro de útiles esenciales. Agregando que este plan ayudará a que el estado no tenga que competir con el gobierno federal. El gobernador agregó que le gustaría trabajar con otros estados y FEMA para que ellos también reciban los suministros necesarios. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha informado que los números de casos positivos de COVID-19 han llegado a más de un millón con casi 80 mil muertes en todo el mundo. Hoy, después de permanecer dentro de sus residencias por 11 semanas, la ciudad de Wuhan, en China, por fin terminó su cuarentena. Y aunque esto está sucediendo, la ciudad no ha llegado a su normalidad debido a que continúa la orden de distancia social. Personas que viven en esta ciudad dicen que su preocupación es que suceda una segunda ola de la infección. Y al sur del valle, un asilo de ancianos sigue viendo más casos de COVID-19. Funcionarios de salud del condado de Tulare han anunciado que ahora 60 personas, empleados y residentes del centro Redwood Springs Health Care en Visalia han resultado contagiados con el coronavirus. 56 más casos que el día de ayer. Autoridades de salud dicen que aún esperan los resultados de otras pruebas. Residentes con el virus se encuentran en cuarentena en una área separada del centro. Los empleados contagiados están en autocuarentena en sus viviendas. El Departamento de Salud del Condado de Tulare trabaja en descifrar qué fue lo que causó que la propagación de la enfermedad sucediera. Autoridades de salud comentaron que residentes de ese centro de asilo tienen 65 años de edad o más. Y la ciudad de Clovis ha implementado nuevas reglas en todos los parques públicos de la ciudad para prevenir la propagación de COVID-19. Desde ahora en adelante, algunas áreas dentro de los parques estarán cerradas, incluyendo el área de juegos, ejercicio y área con más de una mesa. Los parques continuarán abiertos, al igual que los caminos peatonales. Empiados de los parques estarán monitoreando el que personas respeten la orden. Not necessarily because of touching or leaving COVID-19 on services is to discourage the congregation for social distancing. Otra nueva regla que también será implementada en la ciudad de Clovis es que el programa de tránsito de la ciudad no estará cobrando pasaje. Se espera que estas nuevas implementaciones ayuden a detener la propagación del virus al momento de tocar dinero. Por el momento se desconoce hasta cuándo serán que estos cambios continúen. Y líderes de la ciudad de Fresno le piden a la comunidad el tirar su protección personal después de usarlos en sitios adecuados. Y es que según ellos, esos artículos podrían causar la propagación del virus. De acuerdo a los líderes de la ciudad, algunas personas están tirando sus guantes y mascarillas en el suelo en vez de en el bote de basura. Estudios demuestran que COVID-19 puede vivir en la superficie por algunos días. Autoridad le piden a la comunidad el poner de su parte para que todos estén a salvo y mantener la ciudad limpia. También existe un problema de plomería debido a que según plomeros, personas están usando toallas húmedas debido a la escasez de papel higiénico. Y algunos cementerios locales están cerrando sus puertas a visitantes como protección contra el coronavirus. El cementerio San Pedro, en la ciudad de Fresno, es uno de esos lugares. La oficina del cementerio seguirá ofreciendo sus servicios. Solamente se permitirá que 10 personas estén presentes durante servicios fúnebres. También les queremos recordar que tenemos una lista de recursos disponibles disponibles en relación con COVID-19 en nuestra página www.yourcentralvalley.com. ¿Y cuánto más días de lluvia nos espera? Para que nos platique, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. AJ, ¿cuándo sale el sol? Sol, más sol este fin de semana que este fin de semana, recuerdes, es Pascua. ¿Sí? ¿Todos recuerdan? Ahora, 58 en Fresno, 56 en Hanford, 55 en Visalia. And we're looking at ours in English. Lo siento. En español, algunas lluvias en el sud del valle. Un poco, algunas lluvias ahora en Fresno County. Y Futurecast dice, más lluvias en el valle. Y temperaturas cerca de 60 grados. Algunas ciudades debajo del 60, algunas ciudades por encima del 60 grados. Como Madera, 62 grados. Y 59 grados, el alta temperatura para Fresno. Y para los próximos siete días, temperaturas van a estar más cálido este fin de semana. Este fin de semana es Pascua. Felices Pascuas, el domingo. Las 70 se regresan el sábado. Y cada día más cálida hasta martes y un parcialmente nublado la próxima miércoles. Desiree, regreso contigo. Es lo que me gusta escuchar, AJ, que se va a poner un poquito más calientito. Gracias. Nuestro grupo local de Girl Scouts mostraron su agradecimiento a esos que trabajan en estos momentos en mantener a nuestra comunidad a salvo. Y es que esta mañana el grupo organizó una caravana de galletas en donde entregaron más de 6 mil paquetes de estas deliciosas galletas al hospital Community Regional Medical Center. Con manera de demostrar lo mucho que aprecian a esos trabajadores de salud que están trabajando en combatir el coronavirus. Así que esto va a ayudar a todos esos trabajadores de salud que están ayudando a las personas malas en este momento. Quiero decir... Qué bonito. El grupo Girl Scouts comentó que seguirían haciendo estas caravanas por todo el valle, incluyendo una en Hanford esta semana. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.